Clases de guitarra con piños Hola, bienvenidos a mi clase Hoy les voy a mostrar como hacer mi mayor y menor Poniendo los dedos ahí Por favor, camarógrafo, enfoque a los dedos Ahí tenemos un mi mayor Mi mayor, mi mayor Ese es el mi menor No, este es el mi mayor Este es el mi menor, mi mayor, mi menor No se te contan dos, bebé Gracias